...de la semana de la vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo, última jornada de la semana, este viernes 4 de junio, cuyo eje de este día de hoy va a ser la vinculación del sector científico académico. Y en esta oportunidad, en esta jornada que está marcada para esta hora, hora y media aproximadamente, tenemos ni más ni menos que la presencia internacional de Olga Francés Hernández, quien es gerente del Parque Científico de Alicante, de la Universidad de Alicante, ni más ni menos. También tenemos la presencia muy importante del rector Daniel Pizzi, de la Universidad Nacional de Cuyo. Y se encuentran presentes también el secretario de Extensión y Vinculación, Mauricio González, a quien le vamos a pedir unas palabritas a continuación. Sin dejar de mencionar antes también que se encuentra presente Jimena Estrella, quien es la secretaria de Investigación Internacionales y Postgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, y Gabriel Fidel, quien es el presidente de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología. Así que bueno, para ir cumpliendo, digamos, y haciendo ágil la jornada de hoy, vamos a dar entonces unas palabritas para que Mauricio González, el secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo, nos dirige en este momento. Adelante, Mauricio. Bueno, buen día para todas y para todos. Hacerla un poco corto, porque ya nos tocó hablar en el inicio. Más que nada para agradecer la participación y el trabajo que ha realizado el equipo de vinculación, que el principal objetivo ha sido visibilizar toda aquella vinculación que se hace en la universidad, y sobre todo también quiero agradecer muy fuertemente el apoyo y el compromiso de las unidades académicas, porque como dije en el inicio y la apertura, estas jornadas de vinculación no hicieron más que visibilizar todo lo que se hace, con respecto a esta temática, dentro de la universidad. Y estuvieron todas las unidades académicas comprometidas, han sido largas jornadas, en algunas de más de dos horas, y hubo compromiso de docentes, de investigadores, de personal de la comunidad de la universidad, y en muchos casos también pudimos trascender a otras universidades, así que ha sido una semana muy rica, muy contento por la participación, y la verdad, mucho agradecimiento a quienes lo hicieron posible. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias Mauricio. Les quería mencionar también que luego de la presentación de Olga, estará el licenciado Leandro Roldán, que nos va a estar contando y nos va a estar presentando el nuevo área de innovación que tiene la Universidad Nacional de Cultura. Así que si les parece, damos entonces ahora la palabra del lugar a Olga Frances Hernández, que le recordamos es la gerente del Parque Científico de Alicante, de la Universidad de Alicante, ni más ni menos, quien nos va a exponer sobre el rol de la vinculación universitaria en la innovación, y posteriormente a su presentación haremos un intercambio de opinión, y escucharemos las palabras de... Perdón, Wally, ahí el rector iba a decir algo también. Ok, bueno, perfecto, adelante Daniel. Sí, no sé, lo hacemos antes de Olga, yo más que nada por los tiempos de Olga, no sé cómo digan ustedes, ¿sí? Yo voy bien. ¿Bien? Claro, claro. Bueno, en primer lugar, buenos días para todos y todas, un gusto estar con ustedes aquí, es una semana más importante de celebración, un saludo muy especial por los investigadores, docentes de nuestra universidad. Muchos años para mí, la red de vinculación tecnológica de las universidades, el trabajo que se sigue haciendo ahí, la continuidad que tiene en el tiempo, y las cosas que hemos logrado, el trabajo a partir de toda esta red que funciona hoy plenamente en el ámbito de las universidades nacionales. En realidad, una red que hoy tenemos gracias al pensamiento vanguardista de Jorge Sábato, quien nos enseñó el rol fundamental que debe tener el Estado en su relación con el ámbito socioproductivo y la infraestructura científica tecnológica. Sin duda que la vinculación se ha fortalecido y se han ganado espacios propios, incorporándose como pilar fundamental dentro de los ejes de acción de la Universidad Argentina, junto con la educación, la investigación y la extensión. Y la vinculación tecnológica es suficiente para promover la asociación de los espacios de conocimiento con ámbitos que se benefician con su uso práctico, con los sectores de producción y con la comunidad que los contiene. Hace ya más de 30 años, más de 30 años, yo estaba sacando bien la cuenta, que nuestro país promueve y fomenta la vinculación tecnológica para mejorar la productividad, la investigación, la transferencia de tecnología, la jerarquización de la ciencia, pero también de quienes trabajan en las distintas tecnologías y principalmente de las empresas que apuestan a la innovación para el desarrollo de las regiones. Nuestra Universidad Nacional de Cuyo, hace una década, hicimos esta impronta, decidimos esta impronta, incluirla como parte propia del plan estratégico y le dimos especial relevancia a la incorporación de la vinculación como elemento diferenciador, incorporando el concepto tanto en su visión, su misión, como en sus objetivos y líneas estratégicas. Y cumpliendo con esa premisa del plan estratégico, porque justamente ahora estamos trabajando de pleno en la renovación del plan estratégico, hace un mes creamos el área de innovación, espacio que tiene como principal consigna promover retos socioproductivos en los que la propia universidad, a través de sus ámbitos científicos, académicos y tecnológicos, sepa dar respuesta a los planteos que genera el sector productivo. Esta nueva área de innovación es una clara muestra de cómo la universidad tiene que acercarse a la sociedad y a sus sectores productivos. La universidad debe ser emprendedora, debe promover que sus estudiantes lleven esas que elijan para su formato de grado. Esta es una gran deuda y que creo que estamos poniéndola como una línea muy importante en el diseño nuevo del plan estratégico de la universidad. Y ese mismo concepto deben poseer nuestros investigadores e investigadoras para avanzar en productos que apunten a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. De esa manera podremos favorecer la formación de empresas con sólidas bases tecnológicas y de servicios. Y este concepto de la vinculación basado en la innovación no pasa solo por ofrecer servicios académicos. Se trata de que la universidad sepa atender las demandas de esas empresas y de las organizaciones sociales. Yo no hace mucho tiempo pedí un informe y ustedes piensen que en Mendoza hay 5.000 ONG que tienen balance y memoria a final de año y que están haciendo un trabajo precioso en las distintas comunidades y en el territorio. Es decir, es el propio sector socioproductivo ampliado en todas sus dimensiones el que debe plantearnos sus demandas de los temas a investigar y desarrollar. Necesitamos construir una universidad capaz de innovar en su forma de ser y de gestionar. Y la innovación a partir de la vinculación tecnológica es la forma, es la manera, es la estrategia. Porque está claro que la universidad del siglo XXI no tiene sentido si no se abre y se brinda a la comunidad. Pero también si no atiende esas demandas que solo ella puede resolver desde el conocimiento y la investigación, ya que eso servirá para que se desarrollen proyectos tecnológicos que permitan producir más y mejor en todo nuestro país. Dos perlitas para terminar, que son ejemplo también de estas vinculaciones y de estos trabajos. No sé si ustedes saben. El mejor, ojo, y no nos queremos mandar la parte como esto, como universidad. Lo aclaro, lo aclaro. El mejor enólogo del año en la Argentina es un mendocino. Es Alejandro Sejanovich. Egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Realmente todo un ejemplo. Y a nivel mundial, escuchen esto, y las dos cosas los digo por la cultura que tenemos en nuestra provincia, y porque siempre, después de estos encuentros, organizamos una flor de degustación con empanada y demás. La virtualidad nos lo hace imposible a estas cosas. Y escuchen esto, el mejor Cabernet Sauvignon del mundo, del mundo, es argentino. Y esa bodega está en Mendoza, en las bodegas Salentine, con el mayor galardón que otorga la influyente publicación de Drinks Business Asia. Así que realmente, estos son ejemplos que quería traerlos, porque realmente nos enorgullecen. Y cuando termine el molesto virus... ...con vino, porque estas cosas no se pueden hacer artificialmente... ...ni virtualmente. Así que comprometemos eso. Lo del mejor Cabernet de Sauvignon, no sé, tengo mis dudas, porque cuando volvamos con el vino, creo que ya los mendocinos nos lo hemos tomado todo el Cabernet que he dado. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, especialmente a Olga, por transmitirnos toda tu experiencia, toda la riqueza que ustedes tienen. Nosotros hemos tenido varias oportunidades como universidad. Ustedes saben que los tres países socios nuestros son Italia, España y Francia. Y nos junta, especialmente el aceite de oliva y el vino. Así que gracias, Olga, por estar presente aquí y compartir toda tu experiencia con nuestra querida comunidad y con los integrantes también de la red de vinculación tecnológica que nos están siguiendo en nuestro querido país. Muchas gracias. Muy bien, Daniel, muchísimas, muchísimas gracias. Muy interesante, digamos, tus palabras de introducción, digamos, a esto. Y queríamos comentar también, o no olvidar, que vos, Daniel, fuiste quien propuso, digamos, que el día 4 de junio fuera el día de la vinculación, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, no es un aditamento menor, que ahí me lo pasaban acá por la cucaracha, digamos, alguien ahí que trabaja codo a codo con vos, Mauri, así que lo estaba recordando. Así que, bueno, espero que es un buen momento para hacer este comentario y agradecértelo, Daniel, también. Así que, bueno, esperamos contar con tu presencia también, Daniel, ahora cuando termine la presentación de Olga. Así intercambiamos un poquito algunos conceptos. Así que, si les parece, Olga, y si ya estás preparada, pasamos entonces a tu presentación, que tiene que ver con el rol de la vinculación universitaria en la innovación. Adelante, Olga. Muchas gracias, Walter. Muchísimas gracias, rector, por la mención. Es un gusto para mí que me hayan invitado justamente el día de la vinculación, que, bueno, no hay que decir que no hace falta recordar, soy una firme convencida porque es el único camino posible para un futuro competitivo como universidades y también como regiones, ¿no? Entendiendo que somos provincias del interior, con mucha pyme, pequeña microempresa, y que nos necesitamos los unos a los otros para seguir avanzando y construir una sociedad mejor en nuestra región. Que justo mi intervención sea el día 4, el día de la vinculación, el día de Jorge Sábato, correcto, y que además lo haya propuesto el rector, pues me enorgullece aún más. He tenido ocasión de estar con ustedes en varias ocasiones. Saludos muy especiales para Jimena, que no la he podido saludar antes, pero que nos hemos visto muchas veces. Mauricio también, que lo he estado saludando antes. Ya he participado en algunas colaboraciones con su querida universidad y mi querida también universidad, aunque he de decir que, como todo nos ha pillado en medio de COVID, no he tenido aún la ocasión de esa famosa degustación de vinos posterior. Y me queda pendiente ahora. Y tenga ocasión de conocer físicamente, personalmente, tanto Mendoza como la Uncuyo, que la conozco, digamos, a la distancia un poquito y sería un placer, ojalá haya ocasión futura de hacerlo. Voy a... me han invitado un poquito para comentar, pues eso, el rol que puede tener la universidad en la vinculación y en la innovación, digamos, de la vinculación desde la academia. Diré algunas cuestiones que seguramente algunos ya me han escuchado, porque como soy una firme convencida, pues no cambio mi opinión. Entonces, insisto en algunos mensajes. Lo siento si me repito un poco, Jimena, Mauricio. Aprovechando que he tenido también el honor de participar en alguna consultoría del gran proyecto que está desarrollando la Uncuyo para aglutinar y para dar un salto de calidad en el camino que ya tenían avanzado en todo lo que tiene que ver con vinculación, emprendimiento e innovación, me parece una apuesta institucional muy importante y muy interesante para continuar y poner en valor también todo el camino recorrido. Así que, enhorabuena, rector y todo el equipo. Jimena, que es como gran implicada, igual que Mauricio, y todas las unidades en la Uncuyo me costa que trabajan en este aspecto. Bueno, y sin más, que me enrollo, ves, ya me estoy enrollando y no hemos empezado. Paso a ver si puedo compartir pantalla y comentarle un poquito las ideas que quería trasladarles según lo que me han comentado para esta semana de la vinculación y particularmente este Día de la Vinculación. Bueno, como ya han dicho en la introducción, soy Olga Francés, actualmente soy gerente del Parque Científico de Alicante, promovido 100% por la Universidad de Alicante. Anteriormente estuve muy involucrada en la puesta en marcha de la unidad de innovación en la universidad y, concretamente, en la generación de las primeras spin-off en la Universidad de Alicante, que no les voy a contar que es una tarea complicada porque el emprendimiento ya, per se, es complicado, pues en el ámbito académico pues aún tiene sus particularidades añadidas. Voy un poquito a hacer este barrido de contenidos, empezando por recordar los beneficios que es un poco redundante y lo han estado comentando a lo largo de esta semana y de toda su vida, pero bueno, no está de más recordarlos, ¿no? Los beneficios que tiene la cooperación entre la universidad y la empresa o, aquí ya hay un error, entre el sector socioproductivo, ¿vale? Para el sector socioproductivo, para las entidades y empresas no universitarias, obviamente en la universidad pueden encontrar esas respuestas a los retos específicos, a los problemas reales de la sociedad en su conjunto. A través de la universidad tienen acceso a talento especializado, o sea, el talento, la masa gris que hay en la universidad y, particularmente, en la Uncuyo como universidad de referencia de la región, pues, digamos, no se está aprovechando y puede reportar muchos beneficios para la empresa. Obviamente, el acceso a capacitación, tanto específica como en cuestiones más transversales. Desde el punto de vista empresarial, el colaborar con la UNED Alicante puede aportar la necesaria competitividad que buscan las empresas para sobrevivir en este mundo incierto. Entonces, la innovación y ser competitivos y mejorar los procesos, tener nuevos productos, adecuarse al cambio, que todos sabemos últimamente mucho de ello, bueno, y ustedes como argentinos tienen una carrera, un máster del universo en eso, adaptarse a las circunstancias, pivotar, etcétera, todo eso de la materia gris que hay en la universidad y de todas las capacidades que tiene la universidad, pues, es mucho mejor, ¿no? Y, además, las empresas y entidades pueden acceder a fondos y a redes que proporciona la universidad, ¿no? Redes de contacto, redes internacionales que facilitan el entorno universitario. Desde el punto de vista de la universidad, ¿qué beneficios tiene o comporta la cooperación con la empresa y con otras entidades? Pues, cumplir con su tercera misión, además de formar profesionales, desarrollar investigación de calidad, pues, precisamente, trasladar todos esos conocimientos, esos desarrollos, esas capacidades a la sociedad, ¿no? Porque es nuestra obligación, porque es una forma de reinvertir en la sociedad lo que está en riesgo de nosotros y porque es nuestro deber, ¿no? Además de una satisfacción, saber que lo que uno desarrolla tiene una aplicación real en el medio, ¿no? Y está sirviendo a otros. Por otro lado, la ampliabilidad de los estudiantes y egresados. Si no hay empresas competitivas en el entorno, si no hay empleo, si no hay desarrollo, no pueden emplearse en nuestra región. A su vez, es una fuente de ingresos la cooperación con la universidad de empresa. Esto a veces da como corte decirlo, pero es así y favorece que se puedan emprender nuevos proyectos, nuevos desarrollos y nuevos avances para la sociedad. Por supuesto, es, digamos, para mí la clave para un desarrollo regional, competitivo, innovador, emprendedor y de futuro. Para la universidad, además, reporta imagen de utilidad, de empleabilidad, de parte de la sociedad, de parte útil de la sociedad y el trasladarlo a las empresas. A las empresas, a su vez, trabajar con la universidad les reporta reputación, obviamente. O sea, la imagen es en los dos sentidos. La responsabilidad social que tenemos las universidades de revertir al medio y la generación de nuevas empresas que, a su vez, generan nuevos puestos de trabajo, bienestar, riqueza y desarrollo. Concretamente, dentro de la universidad, el mundo de los investigadores, obviamente, todos queremos construir un futuro mejor, pero, digamos, la tendencia al cambio y a la adaptación, bueno, no es espontánea. Si uno está bien como está, no tampoco tiene incentivos, ¿no? Entonces, siempre también se buscan esos incentivos. Entonces, desde el punto de vista del investigador, ¿qué ventajas tiene esta cooperación? Pues, la misma satisfacción de aplicar a, de tener una aplicación real de los proyectos, el poder detectar esas necesidades y retos reales de la sociedad, desarrollar ese espíritu crítico, el aprender de otros puntos de vista, de otras visiones, el colaborar al desarrollo socioeconómico que comentábamos, el ampliar la red de contactos, el tener la posibilidad de apoyar o participar con más o menos intensidad en nuevos emprendimientos. A su vez, puede ser una fuente de ingresos para el investigador, para abordar nuevos proyectos, para nuevo equipamiento, para el crecimiento de su unidad académica, para tener cierta independencia en el desarrollo de proyectos, e incluso por una cuestión de incentivos personales. Esto, nuevamente, a veces da corte decirlo, pero es así y está bien. Bueno, pasando brevemente, quería un poco remarcar algunas de las conclusiones de un estudio europeo que aplica a todas las universidades y que tiene que ver con los factores institucionales que facilitan, o no, la vinculación. Entonces, aquí se enumeran algunos factores. Uno de ellos es la influencia de la universidad. Cuanto más años lleva un investigador en la universidad, menos tendencia tiene a cooperar con el medio productivo. Digamos que se acomoda y tiende a no salir, digamos, de su zona de confort. Por otro lado, está el efecto entendimiento, que cuanto más años ha trabajado un investigador en la empresa, más tiende a seguir con esta colaboración. Lo que denota que es una relación que tiende a fidelizarse, o sea, que la gente queda satisfecha con la interacción y entonces continúa. Luego, la experiencia como factor multiplicador. Cuantos más años colabora un investigador con la empresa, más tiende a establecer más lazos aún con la empresa, un poco en la línea anterior. El enfoque del que tiene la universidad y que tiene la industria afecta, obviamente, si ustedes están en un entorno donde el sector vitivinícola tiene ciertas necesidades, lógicamente eso afectará o puede afectar a las posibilidades de vínculo. Ustedes deben tener capacidades que se adecúen a las necesidades del medio. O sea, esta es un poco la idea, adecuarse al medio. El factor tamaño, cuanto más grandes son las universidades y las empresas, la tendencia a la cooperación es mayor y de más calado. Lo que no quita que las pequeñas no puedan colaborar. Ustedes son una universidad grande, el entorno de empresas suele ser más de micropymes y pymes, como acá. Las colaboraciones pueden ser numerosas, aunque normalmente de menor calado, y no quita que también se puedan establecer colaboraciones con otras grandes empresas. Y el factor proximidad, la mayoría de las colaboraciones se producen en un ámbito regional o nacional. Digamos esto para poner un poco los mimbres de este macroestudio de los factores que afectan a la vinculación. Y luego quería ahondar, por eso decía que Jimena y Mauricio, y seguramente algunos otros ya me han escuchado, y el rector creo que también, quería traerles algunas buenas prácticas internacionales fruto de la consultoría realizada. Aquí se han traído tres universidades. Una es la universidad en la que yo estoy, la Universidad de Alicante de España. Otra es la Universidad Industrial de Santander, en Colombia. Tanto la UIS como la UIS como la UAS somos universidades medias, pero bueno, de referencias en nuestra provincia. Y digamos con un entorno de pymes y micropymes que podría ser cercano a la foto que ustedes tienen en Mendoza. Y por eso nos parece interesante su momento pues traer esas buenas prácticas aquí. Y la tercera que os voy a comentar es el Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey, como sabéis, es la universidad de referencia, la universidad emprendedora de referencia en Latinoamérica. Obviamente el origen de la universidad, al contrario de nuestras universidades, es privado. O sea, lo promovieron unos empresarios, esto ya marca un primer carácter, ¿no? Y luego han sabido hacer las cosas bien para posicionarse. Entonces, si bien no es el mismo origen y por lo tanto nada se puede comparar a lo de uno, pero sí que se puede aprender o extraer algunas cosas que podemos incorporar a nuestro entorno. Entonces, las características, digamos, del sistema de vinculación e innovación que tiene establecido el Tecnológico de Monterrey, pues es un apoyo sistemático y transversal desde todas las unidades a la vinculación. Obviamente hay unidades que centralizan y que apoyan estos procesos de vinculación, pero es una, digamos, es un problema de todos. Es una cuestión de todos, no de una única área. Es, digamos, transversal a toda la institución. Igualmente, el emprendimiento está por todas partes. Hay un instituto de emprendimiento que es también multidisciplinar con un fuerte apoyo de la escuela de negocios. Obviamente, en todo lo que tiene que ver con emprendimiento, tanto de estudiantes, de egresados como de investigadores, la escuela de negocios puede jugar un papel fundamental. Y esto en el Monterrey y en el TEC lo tienen claro. Numerosas estructuras abiertas para colaborar con la industria. Esto va desde planes de estudios hasta formadores de la empresa en la universidad, de la universidad en la empresa, esferas de innovación, incubadoras, mentores, comités mixtos de todo tipo, prácticas, encuentros, networking, todo, convivencia plena entre los dos mundos. Al final, os voy a ir contando cosas y yo, al final, como lo veo, hay una frontera muy marcada entre la academia y el mundo. Entonces, es la vinculación que trata de establecer esos puentes. Pues, lo ideal sería que esos puentes, al final, esos vasos comunicantes, lo impregnasen todo y que esa frontera no existiese, que se difuminase de alguna manera y que todos conviviésemos y aprendiésemos de los dos lados. Y eso, allí, digamos, lo tienen muy superado, entre otras cosas, por el punto de partida que tenían. Lo que nos quita que nosotros, desde nuestras instituciones, podamos aprender mucho. Naturalmente, pues, tienen todo tipo de facilidades para que una empresa que tenga cierto interés en el TEC entre a una página y ahí, de un vistazo, pueda ver todo lo que el TEC puede ofrecerle. Desde contratar a unos estudiantes en prácticas, hasta un equipo, hasta un proyecto, todo el talento, capacidades, todo en un mismo portal, que esto ya lo hemos hablado otras veces y que también sé que el AUNCUYO tiene varias iniciativas en este sentido. Un modelo educativo, desde los inicios, desde que un estudiante entra al TEC, lo tienen totalmente orientado a la innovación, al emprendimiento, a la resolución de retos, tanto los alumnos como los profesores. Profesores también, claro, los profesores son influencers, ¿no?, de mucha gente. Entonces, están constantemente buscando esas oportunidades de vinculación. no únicamente como para lucrarse, sino por el resolver el espíritu crítico que también tratamos de impregnar en las universidades, ¿no?, el ver qué podemos hacer para mejorar nuestro entorno. También tienen una oficina de transferencia de resultados de investigación muy sólida y muy orientada a la comercialización de tecnologías, un marco regulatorio claro, que eso también en el AUNCUYO lo tienen bien desarrollado y esto también es fundamental y también me ha llegado la última iniciativa que habéis lanzado desde la AUNCUYO y que me parece súper acertada, que es todo lo que tiene que ver a recoger los retos, los problemas que tiene el sector socioproductivo y enfocar, orientar, en este caso el TEC orienta muchas de sus actividades al desarrollo de sus problemas y retos reales o buscar esas oportunidades en el territorio como en esa convocatoria que han lanzado ustedes y luego en la vida diaria de esa interacción que les comentaba y esa no frontera, pues en esa conversación, en el conocimiento mutuo está el aprendizaje y la detección de este tipo de oportunidades. Este enfoque a resolución de problemas y retos reales en el TEC es complementario y en paralelo a lo que sería la transferencia de tecnología lineal. ¿A qué me refiero con la transferencia de tecnología lineal? Digamos, en nuestra concepción académica pues se desarrolla una investigación, esta investigación se testa, se hace un prototipo, si funciona, si no, por ahí sale, es conveniente protegerla con una patente, esa patente se puede licenciar a una empresa existente o puede generar una EBT, una spin-off. Este, digamos, sería el orden lógico y que además va en un embudo porque luego se quedan pocas y bueno, sería un razonamiento lineal y ese razonamiento lineal hay que apoyarlo y tiene su tiempo y es, digamos, un trabajo como de fondo, no obstante, se puede complementar y se debe complementar muy bien con este tipo de resoluciones de retos que tienen un impacto real, tangible, rápido, inmediato, a lo mejor por ahí con cositas más chiquitas, pero con un impacto muy potente en el territorio y además ya sientan las bases para una relación continuada, ¿no? un noviazgo, un idilio entre las dos partes. En el TEC también tienen muchos programas de co-creación, infraestructuras mixtas, público-privadas, esquemas de movilidad, que esto también es muy interesante, tanto de estudiantes como de investigadores, de profesores, de la empresa de la universidad, de la universidad de la empresa, una comunicación muy potente y una vocación muy marcada de alianzas y de enfoque internacional. Digamos, esto es el esquema del TEC, hay que mirarse en los que lo hacen bien y de ahí extraer las cosas que sí que nos pueden venir bien. La UIS, como le comentaba, es otro esquema de universidad más cercana a nuestra realidad, ¿no? Y tienen, pues, otro esquema, por ejemplo, para financiar y orientar esas líneas estratégicas de vinculación y los recursos asignados a esos proyectos, pues cada año tienen un portafolio de programas, bueno, y ahí establecen ya las líneas y los recursos anuales. También tienen un sistema de bonificaciones extraordinarias a los investigadores que se involucran en estas tareas de vinculación, una reglamentación clara nuevamente, que eso es un factor común, como veréis, un parque tecnológico con laboratorios centrales que dan servicio a las empresas y donde también están investigadores de la universidad y eso, pues, favorece, no lo he puesto en ningún sitio, pero siempre lo digo, efecto máquina de café, una máquina de café, tú juntas a dos personas que van a tomar café, hablan, ¿y de qué hablas? ¿de tu vida, de tus problemas, más tal? Y ahí aprendes y dices, che, pues yo conozco a no sé quién y ahí se hace el networking, ¿no? Pues imaginemos si con equipamiento además central pues tú favoreces esa convivencia que al final es de lo que se trata. tienen además tienen una estrategia de alianzas singulares con empresas tractoras, obviamente empresas grandes que tienen desarrollos potentes de I más D interesa porque son proyectos de envergadura, proyectos de medio o largo plazo que permiten el desarrollo de I más D puntera y esto también lo tienen en la UIS y nuevamente pues una política para emprendimiento y la vinculación y digamos el aprendizaje pues de alianzas y redes y esto que es muy importante tiene que ver nuevamente con los retos que como veis también se repite bastante y ellos digamos como tenían una cultura de vinculación pues no muy asentada y tampoco tenían así pues grandes pues una gran cartera de patentes o cosas así muy potentes de base cuando iniciaron digamos su política de vinculación lo orientaron a resolución de retos empresariales a partir de las prácticas de grado de maestría o de doctorado de estudiantes y con esto para mí se consigue el triple impacto a día de hoy están resolviendo del orden de cuatrocientas cuatrocientos problemas o retos o mejoras incrementales o medias o radicales en empresas del entorno inmediato cuatrocientas al año ya sea más chiquitas o más grandes hay cuatrocientas empresas del entorno que sienten que la UIS les ha resuelto un problema eso para empezar ya se establece ahí una dinámica de colaboración de la siguiente vez que tenga un problema voy a ver si la universidad me lo puede resolver de algún modo u otro eso por un lado la sensación de utilidad y de mejora del entorno empresarial y con ello de la región por otro lado los estudiantes tienen una posibilidad pues de aplicar sus conocimientos al mundo real no han un supuesto imaginario una hipótesis de no sé qué que esto les motiva y también una oportunidad futura de empleabilidad y bueno y la universidad también pues cumple su doble misión de posicionarse y de establecer lazos futuros y me parece una vía muy fácil que se puede abordar digamos desde todas las unidades académicas aquí también insisto en lo que comentaba el rector super la multidisciplinaridad el hecho de que obviamente a todos se nos viene a la cabeza aquí tenemos una empresa de grafeno pues sí digamos las áreas más duras parece que tengan más aplicación con una vinculación pero para mí todas en mayor o menor medida tienen aplicación directa a la vinculación por supuesto a la generación de oportunidades de negocio y al emprendimiento y en cualquier caso o sea per se y en cualquier caso en la colaboración y el mezclar gente de diferentes ámbitos empresa universidad de diferentes áreas sociología con negocio con química y con informática el generar esa convivencia y no estar siempre con nosotros mismos o con otros que son iguales a nosotros nos hace un poco pensar fuera de la caja y interesante ¿no? bueno mi universidad la universidad de Alicante en España como les decía es una universidad de provincia y el entorno no es favorable o sea no es favorable no tenemos aquí grandes multinacionales el entorno está compuesto de pymes es muy tradicional en su momento tuvo su apogeo en el calzado en el textil en el tema de los juguetes bueno y lo sigue teniendo de los plásticos todo esto ha mutado obviamente se ha virado todo hacia el oriente y ya no y ahí pues se perdió mucho somos muy turísticos y entonces digamos los que nos dedicamos a la vinculación tecnológica a la innovación lo tenemos crudito sin embargo se ha hecho de la necesidad de la virtud y se ha apostado mucho igual que les comentaba la estrategia que en su momento había adoptado la UIS a través de las prácticas de estudiantes pues desde aquí se ha hecho mucho trabajo de concienciación de visitas a las empresas de trabajar la contratación empresa universidad que se vea que en la universidad puede resolver cosas más pequeñas más chicas más grandes ahora repasaré un poquito de todas las que pueden ser y tenemos 500 contratos al año algunos más chiquitos otros de más cuantía con empresas y entidades del entorno y eso es muy importante y genera una digamos una estabilidad eso es anual aparte los proyectos puntuales que haya y es una relación y una y una continua interacción para seguir para seguir colaborando nuevamente está muy claro todos los temas normativos de contratación esto es muy importante para dar seguridad y para perder el miedo porque las empresas tienen miedo a venir al mundo de la academia porque por nuestros tiempos porque tenemos otra manera de razonar porque no concretamos bueno y luego desde la academia tienen digamos respeto o miedo también a colaborar con el mundo empresarial porque no tienen no les entienden no tienen el digamos el conocimiento exacto o porque no no tienen interés bueno total que no se encuentran los canales y el tener un marco y un procedimiento claro uno dos tres cuatro de lo que de lo que hay que hacer de las obligaciones y de y de y de y de los beneficios que tiene cada parte del procedimiento que hay que seguir es una tontería pero favorece muchísimo aquí están las reglas ya está un sistema de bonificaciones también tienen incentivos los profesores que participan en la vinculación y pueden llevarse como un porcentaje de 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 dinero extra además de la satisfacción de desarrollar nuevos proyectos etcétera también tenemos unos laboratorios centrales que dan servicio tanto a investigadores como a empresas esto esto también es muy es muy es relativamente fácil nosotros en las universidades tenemos equipamiento potente ¿no? un microscopio de no sé qué y no lo estamos utilizando 24 horas al día pues ponerlo con los protocolos adecuados etcétera a disposición de las empresas pues también reporta que las empresas puedan abordar proyectos de investigación en el seno de las empresas y además produce y facilita ese acercamiento también tenemos convocatorias de pruebas de concepto y doctorados industriales cofinanciadas en la universidad de la empresa un parque científico como herramienta preferente de cooperación universidad de la empresa aquí en el parque científico la universidad está lógicamente abierta a colaborar con todo el mundo y las empresas que están en el parque científico además de tener un perfil muy innovador lo que tienen es un acceso preferente prioritario no es como si fuesen los VIP de los del club digamos de cercanía a la universidad mucha orientación a retos empresariales pues a través de competiciones tipo maratones jacatones donde participan también investigadores el tema de los trabajos fin de grado y fin de máster los fin de máster nos están funcionando muy bien porque las empresas lo demandan mucho y y y el fomentar espacios de interacción empresarial la máquina de café otras cosas más sofisticadas pero bueno que al final es favorecer esos encuentros esos encuentros que tienen digamos punto álgido en conseguir que haya centros mixtos aquí en Alicante por ejemplo tenemos un hub de innovación para el emprendimiento de la mano de telefónica que tiene pues una política en este sentido amplia y tenemos un centro mixto en este sentido en el vertical más de tecnología goptech y ese tipo de cosas y también tenemos un centro mixto con administraciones públicas que sería centro de inteligencia digital digamos con la diputación con el gobierno regional siguiendo como resumen con los elementos que favorecen esta relación podríamos resintetizarlos en lo siguiente orientación a necesidades empresariales desde el momento que un estudiante entra a la universidad inclusive antes pero bueno nuestra competencia llega hasta donde llega la investigación los servicios la orientación a retos todo todo pensando en el otro lo que siempre nos dicen en el ámbito personal de ponte mis zapatos pues pongámonos los zapatos de los demás y al revés involucrar a las empresas en toda la vida universitaria hacen un seminario de nanotubos de no sé qué chico inviten a alguien de la empresa por ahí cae y lo mismo y curioseen que están haciendo en la empresa y pues se personan allí bueno ahora cuando pasa el COVID físicamente y de momento pues por el Zoom pues uno tiene la opción incluso de estar en dos sitios a la vez que antes no sucedía pues eso participar en todo tipo de eventos de networking en mentorías utilizar a los profesionales del entorno empresarial para meterlos en los proyectos de emprendimiento o de otro tipo espacios de interacción centros mixtos todo el tema de co-creación es una tendencia innegable de futuro facilitar los procesos a las empresas por poner las cosas fáciles esto también siempre ayuda tanto a las empresas como a a la comunidad interna el emprendimiento como estrategia transversal integral de la universidad esto qué quiere decir o sea el emprendimiento como forma de vida no no quiere decir que tengamos que ahora todos abandonemos la universidad y montemos nuestra empresa pero que tengamos ese gen despierto de detección de oportunidades de negocio y aquí quisiera remarcar porque a mí me llamó la atención cuando empecé a conocer la Uncuyo que tiene unidades académicas y los distintos centros de doble y triple dependencia los proyectos los profesionales los estudiantes egresados un talento inmenso una cultura de emprendimiento muy asentada no les he puesto una comparativa que hicimos en su momento están muy bien posicionados en el tema de emprendimiento en egresados y estudiantes y no tanto en investigadores y esto es digamos fácilmente trasladable o contagiable a otros ámbitos directamente o a través de la configuración de grupos mixtos y ahí tienen también muchísimo potencial tienen además distintas unidades trabajando en pro de la innovación y además el apoyo institucional y la apuesta institucional con este área de innovación que aglutina digamos todas esas políticas bajo paraguas para darle ese impulso y además la agencia de innovación mendocina y toda la tendencia mundial que hay en este sentido y tienen también infraestructuras de apoyo adecuadas varios desarrollos de parques científicos que todo eso a mí me da envidia envidia sana de decir todo el potencial y el desarrollo en el corto medio plazo que tienen y tienen un buen posicionamiento en la provincia y relaciones con el sector productivo además de experiencia y ahora pues para digamos como comentarios finales sí que les quería decir bueno todo el camino que tienen avanzado es innegable y el salto de calidad que pueden dar también es potente la innovación y la industria del conocimiento son los ejes para el futuro competitivo la vinculación la uncuyo debe pasar por la vinculación y la provincia debe pasar por la vinculación o sea se necesitan y son multiplicadores para posicionar ambas partes para favorecerla aquí está el pollo del arroz con pollo el pollo dirían ustedes bueno ahí en Mendoza no sé cómo va el tema de los acentos claro para favorecerla ¿cómo se dice el pollo? no pollo solamente pollo pollo es muy porteño exacto pero pollo acá somos con el i o en Buenos Aires con la che acá somos más del pollo vale pues el pollo del arroz con pollo ¿no? así más o menos bueno pues para favorecer esa cultura de la colaboración a todos los niveles ahí obviamente esto no se hace así y ya está sino pasa por identificar qué capacidades hay qué necesidades tiene el entorno que sé que también ya tenían camino andado y siguen andando toda esta parte de identificación que es muy relevante la generación de vínculos que ahora comentaré un poquito más y la generación de ese ecosistema empresarial en la un cuyo toda la parte del emprendimiento a todos los niveles en cuanto a centrándome digamos en el pilar de generación de vínculos pues pasaría por estos tres puntos así sucintos la apuesta por el talento y la generación de resultados la valorización y comercialización de las capacidades ya existentes y la búsqueda de soluciones y mejoras empresariales que pasa por todo esto de los retos que como sabéis como veréis es un hilo conductor de todo lo que he ido comentando bueno acciones comunidades y espacios orientados a la interacción formal e informal con empresas y otras entidades también creo que que ha quedado bastante claro estructuras y herramientas de apoyo de la un cuyo que a ver las aislas como las meigas esto lo dicen en Galicia muchas veces se desconoce y no se aprovecha o cada uno digamos va a hacer su guerra independientemente bueno cada uno en nuestra individualidad somos importantes y aportamos valor pero en conjunto aportamos más valor que la suma de los individuos tener actitud colaborativa y capacitarse en todas estas cuestiones de innovación también es importante y esto nos permitirá aprovechar todas esas oportunidades latentes todo esto que les comentaba pasa desde el individuo de abajo arriba o sea todos podemos aportar nuestro granito de arena y también desde la institución y es muy importante digamos la apuesta institucional que tiene la un cuyo por todo este tipo de cuestiones por la vinculación el mero hecho de que exista esta semana para visibilizar para conocer todo lo que se hace y para seguir avanzando en ese camino es muy importante y que se plasme y se refleje en los planes estratégicos de la universidad como estaba comentando el rector en la introducción también es muy relevante ahí es también clave contar con indicadores de referencia y hacerles el seguimiento adecuado para marcarse obviamente en mente presión pero es una forma también de medir si lo que se está haciendo funciona o no o si se quiere tomar otro camino es evidente y es importante incorporar este tipo de métricas en la planificación estratégica en pro de la vinculación porque conlleva muchos beneficios que no me voy a volver a repetir y que y que la uncuyo puede ser el agente determinante puede y debe ser el agente determinante en el cambio de modelo productivo y en el desarrollo de Mendoza tiene condiciones sobradas camino recorrido experiencia y además de ser la obligación digamos como nuestra obligación como universidad pues conlleva muchísimos beneficios es incluso rentable y bueno y nos da la oportunidad de colaborar un poco con 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 nuestras regiones ahí tenemos todas las condiciones tienen todas las condiciones y y mucho potencial aún por por explotar y bueno sin más creo que me extendí un poquito más les agradezco su atención y disculpa si me extendí muchas gracias Olga realmente impresionante impresionante el el paso que hiciste por el rol de la de la vinculación y la extensión en las universidades y la experiencia de ustedes como universidad y la información que nos pusiste a disposición respecto a al tecnológico de Monterrey o la la universidad también de industrial de Santander creo que nos abre una mirada muy positiva y muy optimista que claramente como bien vos dijiste hay algunos aspectos que la universidad nacional de Cuyo ya viene desarrollando algunas cuestiones nuevas como las que va a presentar a continuación Leo Roldán recordamos que en esta oportunidad están conectados ahí lo tenemos a Gabriel Fidel quien es el presidente de la agencia de innovación ciencia y tecnología de la provincia como dijimos recién Mauricio González quien es hoy el responsable dentro de la universidad nacional de Cuyo de llevar adelante todo este desafío que tiene la vinculación y la extensión y por supuesto también está Jimena Estrella por ahí bueno le doy la palabra un poquito Mauri si querés hacer alguna referencia a la presentación de Olga y luego alguna otra preguntita para pasar luego a la presentación de la nuevo digamos centro de innovación de la universidad nacional de Cuyo adelante Mauri mira personalmente hemos estudiado tanto y hemos hecho casi caso coma por coma de todas las recomendaciones de Olga realmente un trabajo que hemos estudiado mucho y se lo agradecemos creo que para nosotros fue muy importante porque si bien lo veníamos pensando hay muchas cosas que nosotros uno a veces viene pensando o cree que son cosas obvias o mira algunos ejemplos creo que cuando vienen y te lo dicen desde afuera es una mirada un poco más objetiva creo que el trabajo de Olga también y de los otros consultores creo que nos ordenó creo que porque y también confirmó que era el camino no sé si todos lo teníamos claro digamos el trabajo que se hizo en conjunto con otros consultores yo no creo que que no lo teníamos claro todo pero pero si teníamos claro cuál era el camino cuál era el norte pero no sabíamos por qué camino íbamos a encarar entonces creo que que esa visión externa fue muy buena porque nos mostró que estábamos bien o sea que la brújula estaba bien encaminada pero pero también nos ayudó porque como dije siempre la crítica siempre que sea buena externa sirve porque uno entra en un micromundo y en un microclima y empieza a interactuar siempre con los mismos actores así que eso eso y bueno creo que en un proceso muy corto creo que pudimos consolidar la creación del área de innovación y la verdad que creo que esto en en tiempos por eso yo considero que ya lo teníamos un poco incorporado sino de ninguna manera de las recomendaciones hubiéramos podido hacer todo esto en un tiempo tan corto yo creo la verdad que no tengo ahora los tiempos pero creo que en un plazo de no sé cinco meses creamos el área largamos los retos y y hoy le contaba recién que hay casi veintiocho proyectos o sea que hay veintiocho empresas o instituciones que han confiado en la universidad y ahora viene otro reto que es el que los equipos de investigación se sumen a eso y y también que la universidad de respuesta porque ahora el sector privado confió en la universidad confió en los equipos de investigación pero ahora lo que necesitamos es que que ponernos a trabajar básicamente así que así que bueno yo agradecerles si si estaría bueno también Gaby Gabriel Fidel porque también me parece que son líneas que hemos ido complementando con con o sea la universidad con con la provincia y que esto vaya junto y que vayamos creciendo juntos y que vayan de la mano no es lo mismo que la universidad crezca con con sola que con un acompañamiento de la provincia y más como se está conformando la agencia que Gabriel siempre lo dice y yo ahora le voy a pedir que que hable un poco digamos de esto porque siempre dice la agencia son ustedes digamos o sea que los proyectos de la agencia son los proyectos de las universidades son los proyectos de las instituciones públicas y bueno un poco el área de innovación de la universidad también es bueno que forme parte de la agencia de innovación de la provincia así que en eso Olga bueno a vos y en representación a los demás agradecer porque nos dieron ese espacio para debatir y nos dieron ese plus para para encaminar y la verdad que ha sido en un tiempo casi récord a veces para los tiempos universitarios que a veces somos muy burocráticos discutimos y bueno ya estamos encaminados y ya no hay vuelta atrás así que eso para nosotros es importante yo ahí Mauricio les tengo que felicitar porque porque bueno viniendo también de una universidad y sabiendo cómo son los tiempos bueno el tiempo récord y todo lo que lo que están consiguiendo denota por un lado que había un trabajo previo si bien no era visible obviamente no se empezaba de cero sino que se empezaba de seis de equis y luego la gran implicación institucional de equipo y las personas que están detrás que al final esto estamos en un mundo digital y de máquinas y de tal pero el factor humano sigue siendo determinante y el hecho de que haya gente involucrada y el equipo conforman ahí las distintas secretarías lo que yo he podido ver y los y los hechos ahí están es que están absolutamente implicados convencidos y por eso lo han logrado hacer en tiempo récord y que esa manifestación de interés por parte del sector socioproductivo bueno no es más que el comienzo ahora como tú dices el reto es responder adecuadamente entiendo que ahí las unidades académicas también verán la oportunidad de volcar digamos al mundo real todas sus capacidades y bueno y estas relaciones se tienden a consolidar y a crecer o sea que les auguro muchos éxitos y mucho trabajo bueno gracias Olga bueno Gaby estás como pues te veo un poco complicado con la tecnología sí está complicado con la tecnología quiere ahí ponerse quiere verse bonito como siempre pero bueno adelante Gaby ahí está te desmuteaste se puede hacer milagros pero no magia así que verme bonito no creo pero no estoy con un teléfono y estaba tratando de ponerlo cómodamente para poder ahora hablar lo primero quería bueno primero saludar a la universidad Nación de Cuyo a Rector Pisi a Daniel por todo lo que está haciendo y a Mauricio especialmente porque es el día de la vinculación y entonces en este día saludar a Mauricio hoy la Secretaría de Vinculación de la Universidad es uno de los grandes motores de este esfuerzo que se hace y por eso como decía Mauricio como presidente de la agencia estoy muy agradecido tanto por el rasgo de él y de Jimena para apoyar la agencia y Olga buenísima la charla súper detallada no dejaste nada por cubrir como decía Walter y a ver quería solamente compartir algunos conceptos rápidos primero como como y también de nuestras agencias de desarrollo como el INTA y el INTI y también el CONICET que tiene un protagonismo muy importante de nuestra agencia o sea en el día de la vinculación recordando a Jorge Sábato recordando el triángulo de Sábato como siempre hablamos con el rector Daniel Pisi él siempre me hace el chiste de que yo soy un triángulo de Sábato caminando en el sentido que he podido estar en el sector privado en el público y el académico creo Mauricio que ese es nuestro desafío he podido estar en el sector privado el público y el académico creo Mauricio que ese es nuestro desafío que desde la Secretaría de Vinculación como ya se los hemos pedido ustedes puedan liderar también ese trabajo en red o sea desde la Secretaría de Vinculación desde todo lo que están haciendo junto con el CONICET y la provincia poder trabajar y agiladores si la vinculación no tiene un protagonismo importante no se produce esa transferencia esa interacción ese encuentro entre la ciencia y la tecnología la educación la producción y el Estado necesitamos justamente una sociedad que derribe muros una sociedad que deje de estar compartimentada y una sociedad que en ese sentido mire para adelante así que ahora y por supuesto que lo vamos a hacer de nuestra universidad de mi universidad y nuevamente agradecerle por todo lo que están haciendo Muchas gracias Gabriel bueno sin duda que la palabra es muy importante como ex ministro como ex empresario o director de empresas así que más que palabra autorizada para dirigir lo que estás dirigiendo como agencia para colaborar con Mauricio con la universidad y por supuesto la universidad también nutriéndose de la experiencia internacional a través de así que parece que tenemos que tener como desafío el hacer funcionar la máquina de café en todos los niveles con las empresas y entre también entre los niveles de gobierno locales donde tenemos un país que realmente lo necesita porque además de tener recursos escasos como en todos los lugares del mundo y todos los países del mundo acá tenemos que hacer mayor fuerza entre todos así que la máquina de café va a estar presente y me parece que lo tomamos como concepto Mauri le damos las gracias entonces por su excelente presentación y para ir cumpliendo casi con los horarios a rajatabla le damos la palabra ahora sí y el paso a la presentación de Leandro Roldán para que nos hable del nuevo área de innovación de la Universidad Nacional de Cuyo hola Leandro buenos días hola Walter buen día buen día a todos gracias por el espacio gracias por a Roque por la invitación a Mauricio y bueno y obviamente a Olga y a Gabriel por las palabras que dijeron y los conceptos que vertieron ahora va a ver Olga los buenos alumnos que hemos sido de todo el trabajo que se hizo a través de la CAF y ella era un poco como consultora internacional así que quiero compartir ahora brevemente la presentación del área no sé si todos la pueden ver ahí calculo que sí si no pueden me avisan ahí está bueno como ustedes saben el área se creó el pasado 14 de abril por ordenanza del Consejo Superior yo creo que la creación del área ya es en sí una innovación lo dice siempre Mauricio la posibilidad de trabajar entre dos secretarías como como lo está haciendo Jimena y él con la con la venia del rector con el involucramiento de los equipos de las dos secretarías ya es de por sí una innovación y bueno permitió la creación de este espacio que tiene como visión ser un referente en innovación y agregar valor a la investigación en eso coincidimos plenamente con los desafíos somos el principal la principal dentro del oeste argentino eso es un gran orgullo y también una gran responsabilidad desde el área queremos nuestras nuestras misiones es generar esa oferta de conocimiento es llegar al sector socioproductivo es asistir a las empresas a las instituciones con todo lo que se genera dentro de nuestra institución pero también traer a la institución esas necesidades de fuera esos requerimientos ayudar a transformar la forma en la que se vincula la universidad con el medio a derribar algunos mitos a derribar algunos algunas ideas o preconceptos que se tienen a veces con razón otras no tanto pero es uno de nuestros grandes objetivos para eso a partir del trabajo que se hizo con la CAF y que se hizo con los consultores y algo que dijo Mauricio y tiene mucha razón algo que ya se venía trabajando algo que ya veníamos trabajando desde el área de vinculación con el ROC con el desarrollo emprendedor con la gente de la Secretaría de Internacionales investigación y posgrado con Raúl Marino trabajos que bueno que por una u otra cosa tal vez no lo podíamos llevar a cabo pero ya veníamos ya estaba ese germen a partir de la consultoría de esta de este trabajo que se hizo tan bueno gracias también al apoyo de la CAF se pudo llegar a acá les estoy mostrando este gráfico radial se lo robé a Olga gracias Olga por hacerlo es de su propiedad pero bueno esto es un poco la comparación Olga nos mostró hace un ratito lo que hacen las universidades de Alicante el industrial de Santander en Colombia el TEC de Monterrey y es el comparativo con nosotros ella identificó y el resto de los consultores coincidieron en lo mismo que nosotros tenemos fortalezas en todo lo que hace a infraestructura y a emprendedorismo porque venimos trabajando hace mucho en eso y hay muy buenos resultados y tenemos algunos puntos flacos que eran en la identificación y en la valoración en la valorización perdón y en la vinculación empresarial entonces un poco a partir de eso definimos una matriz de de acción y de trabajo para el área de innovación que fue tal vez en este tiempo récord que dice Mauricio desde octubre noviembre del año pasado a esta parte la matriz que no es hoy en día no es tal cual lo que tenemos en el área pero es básicamente el germen y el origen de esta necesidad de lograr la innovación a través de la identificación de la valorización de la valorización y de la vinculación de la identificación de todo lo que hacemos dentro de la universidad de todas las capacidades que hay dentro de la universidad de la valorización de esas capacidades y de ese conocimiento que se genera todo el tiempo y de la vinculación con el medio socioproductivo para eso tenemos actores estratégicos para nosotros unos son los gestores tecnológicos ahora vamos a profundizar sobre el tema que ahí por supuesto son los equipos Gabriel hablaba de que la agencia de innovación es una red bueno el área de innovación es una red dentro de la universidad porque los equipos son los equipos que ya existen son los equipos de nuestra área de vinculación de nuestra área de desarrollo territorial del área de financiamiento de proyectos de todas las unidades académicas que hace años y sus miembros ya hacen vinculación y la vienen haciendo algunos de manera formal otro más informal pero existe de la FUNC por supuesto que es parte del área de innovación una parte fundamental y necesitamos actores que generen esta inteligencia estratégica que necesitamos para aportar al sector socioproductivo y también al sector científico tecnológico ahí tenemos el área de propiedad intelectual todo el área de observatorios industriales y análisis de perspectiva y demás todo el área de desarrollo emprendedor entonces estos son nuestros actores fundamentales que vamos a usar una herramienta o a soportar todo ese trabajo en la herramienta de gestión del conocimiento que es básicamente poder poner a disposición de las dos partes de los dos estos dos grandes actores el socioproductivo y el científico tecnológico para que trabajen en conjunto y para que encuentren en la generación de ese conocimiento lo que necesitan para sacar adelante sus problemáticas para resolver sus problemas y para desarrollarse entonces un poco esto dio origen a una estructura de trabajo del área que está conformada por tres sub áreas que es específicamente la de gestión tecnológica la de gestión del conocimiento y la inteligencia estratégica allí me gustaría ser principal en las tres son muy importantes pero los gestores tecnológicos desde nuestro punto de vista o desde el punto de vista que venimos trabajando son tal vez los actores determinantes en esta relación son los responsables de vincular y de tener esa doble mirada que hablábamos siempre hablábamos con Roque esa doble mirada un poco de conociendo el ámbito científico tecnológico conociendo en profundidad lo que se hace en la universidad conociendo en profundidad los equipos de investigación las necesidades de los investigadores los objetivos de los investigadores las problemáticas de los investigadores de todo nuestro espacio de ciencia y técnica pero también conociendo las necesidades de las empresas los procesos productivos las industrias que se desarrollan en Mendoza los problemas que tienden a resolver y generando ese vínculo que no sea solamente un espacio de intercambio sino más bien un espacio de propuesta donde nuestros gestores se transformen en disparadores de la innovación en personas o en actores que a través de su conocimiento de las industrias de los procesos productivos de las problemáticas empresarias puedan generar el surgimiento de alguna innovación o de alguna propuesta y para el lado interno que le comenten o que se comuniquen de forma activa con los investigadores para proponerle hacerle llegar las inquietudes para que se generen nuevos trabajos de investigación nuevos trabajos de resolución de problemas entonces el gestor tecnológico para nosotros es un actor clave en la estructura del área de innovación los gestores tecnológicos somos todos los que participamos dentro del área y tenemos que ser cada vez más tenemos que un poco contagiar esas características en los municipios en las áreas de gobierno dentro de las empresas en las cámaras para que esta interacción sea realmente fructífera y genere procesos incrementales en conocimiento y en la innovación después de eso bueno por supuesto viene el área de gestión de conocimiento que para nosotros es muy importante Olga hizo referencia al portal de innovación que tienen en la Universidad de Alicante nosotros la gestión del conocimiento la vemos como un espacio físico y virtual hoy en día desde el año pasado a esta parte se ha demostrado que el espacio virtual es tal vez tan importante como el espacio físico esa interacción que hoy no se puede hacer físicamente porque una cuestión de la pandemia se tiene que hacer virtual entonces en ese área de gestión de conocimiento en ese portal es donde nosotros queremos que se encuentren todos los trabajos toda la generación del conocimiento que hay desde la universidad y todas las necesidades y los requerimientos y también la generación de conocimiento que hay desde el sector socioproductivo entonces en ese espacio es donde nosotros creemos que se va a dar o creemos creemos y queremos que se dé la interacción entre las dos partes y que surjan de allí nuevas oportunidades de innovación nuevas oportunidades de trabajo nuevos proyectos que sirvan a los dos sectores al científico tecnológico y al socioproductivo y después por supuesto el área de inteligencia estratégica nosotros nos vemos y ahí también tenemos una responsabilidad como universidad de generar conocimiento de estar a la vanguardia del conocimiento de generar esa información que se transforme en conocimiento que se transforme en inteligencia para que los tanto los actores del sistema productivo conozcan nuevas tendencias nuevas formas de resolver problemas nuevas tecnologías nuevas tendencias industriales comerciales productivas que los investigadores conozcan nuevos campos del conocimiento o que se interesen por nuevos campos del conocimiento bueno generar toda esa información y ponerla a disposición de todos los actores eso es un poco las tres partes que tiene nuestra el área de innovación como está pensada para eso tenemos acciones a largo plazo y acciones a corto plazo quisimos empezar con una de las herramientas que creemos que va a ser el futuro de la innovación y de la interrelación que es el programa de resolución de retos socioproductivos 2021 que lanzamos el 11 de mayo ahí bueno un poco la idea es que las empresas y el sector socioproductivo las organizaciones de la sociedad civil que también mencionó el rector hace unos minutos junto con la universidad con nuestros investigadores con otros sectores de ciencia y tecnología que son importantes junto con otros organismos de apoyo oficiantes también pensamos la modalidad puedan generar soluciones innovadoras basadas en el conocimiento y eso bueno la verdad que estamos muy contentos porque en los en los días que estuvo abierta la convocatoria ya lo lo comentó Mauricio lo comentó también el rector hemos tenido una muy buena respuesta por el por parte del ámbito socioproductivo hemos recibido 26 retos hemos se han han participado más de 20 instituciones instituciones que vienen desde el sector privado puramente hablando empresas pymes empresas medianas empresas grandes también tenemos la suerte de que han participado cámaras empresarias federaciones empresarias municipios organismos del gobierno provincial nos han manifestado y han confiado sobre todo en la universidad y en nuestras capacidades para resolver sus problemas la verdad que de nuevo repito que estamos muy contentos porque los campos del conocimiento que intervienen o que podrían intervenir en estos retos que nos han presentado son muy amplios tenemos proyectos de base sumamente técnica como puede ser el reciclado de un producto y otros que tienen que ver con cuestiones mucho más sociales o de carácter sociocultural como puede ser resolver problemas sucesorios para distintas cadenas productivas entonces creemos que es la oportunidad para esto que decía Olga y que es muy importante que es generar esta confianza este es un primer paso hemos logrado que muchas instituciones nos cuenten sus problemas que no es fácil que una institución del sector privado le venga a la universidad derribe los mitos de pensar que la universidad es una burbuja que es un organismo gigantesco una estructura difícil de mover bueno rompimos esa barrera ese primer paso lo dimos llegaron a nosotros con sus retos nos contaron sus problemáticas y ahora tenemos que nosotros salir a buscar dentro de nuestros equipos puertas adentro de la universidad puertas adentro del sector científico tecnológico buenos proyectos para resolver esos retos y resolver esos retos de forma eficiente eficaz para que esto sea el primer paso de una relación a largo plazo de una relación que genere un proceso virtuoso a futuro después ¿qué es lo que viene? bueno como ustedes saben prácticamente todos los que están acá y los que no lo saben se los contamos la universidad se presentó el área de innovación presentó un proyecto el año pasado a una convocatoria del ministerio de desarrollo productivo de la nación procer universidades nuestro proyecto fue seleccionado y en base a lo que ya habíamos planteado en nuestra programación para este año más lo que se planteó en este programa tenemos ahora una fuerte lo que queda este año un fuerte trabajo en todo lo que tiene que ver con formación formación para nuestros gestores para formación puertas adentro de la universidad también para nuestros investigadores en vinculación en temáticas de emprendedorismo en formulación de proyectos en conocer en profundidad los procesos productivos en líneas de financiamiento conocer las cadenas productivas y las interrelaciones que hay entre ellas eso es para tener estos gestores que hablábamos con la doble visión los gestores con esa posibilidad de generar cambios en los dos sentidos tenemos toda una parte de capacitación para pymes para empresas de distintos sectores en capacitación en innovación y capacitaciones en temáticas innovadoras para los sectores productivos para que incorporen en sus formas de pensar en sus formas de producir y de trabajar capacitación por supuesto de nuevo a todas las cadenas productivas y después mucho el tema de difusión queremos hacer mucha ingapía allí queremos informar y difundir los desarrollos que se hacen los equipos que estamos formando en última instancia lo que nosotros estamos haciendo es generando las capacidades de vinculación de innovación que tiene la universidad esos equipos esa gente que somos todos nosotros tenemos que comunicar las que existen que están que las empresas pueden confiar en ellos para contarles sus problemáticas o para comentarles distintas situaciones las acciones que vamos a hacer las herramientas que vamos a desarrollar para trabajar y para generar procesos virtuosos de innovación los servicios que va a tener el área de innovación esa es la etapa que tenemos ahora a futuro el programa de valorización es una de las partes también uno de los ejes centrales de trabajo que tenemos dentro del área allí por supuesto lo que tenemos que hacer es identificar todos los proyectos que se hacen y todas las líneas de trabajo que se vienen desarrollando en la universidad que algunos ya tienen un camino andado a otros les falta camino por recorrer pero la identificación de esos trabajos y en eso el gran aporte o la riqueza que tiene que el área de innovación esté conformada por las dos secretarías porque es en la secretaría en la CIP donde se genera toda donde está toda esa información para identificar ya estamos trabajando con algunos científicos ya estamos asistiendolos en presentarse a propuestas a capacitaciones a líneas de financiamiento y demás asistirlos y valorizar sus trabajos y sus procesos productivos con la mirada que a veces no tienen o que no tienen porque no las conocen o que no la tienen porque no la quieren tener como decía recién Olga Zapatero a sus zapatos a veces el investigador sabe que tiene un buen proyecto una buena idea pero no la quiere desarrollar él personalmente bueno ahí es donde nosotros tenemos que intervenir y vamos a intervenir para asistirlos a hacer en el análisis global de lo que tiene que tener un proyecto en el análisis económico financiero productivo comercial para que eso resulte en un plan de acción que puede ser la generación de una spin-off de una EBT ojalá que eso suceda simplemente en un plan de propiedad intelectual o una estrategia de propiedad intelectual de registración también en la búsqueda de nuevas líneas de financiamiento en distintas fuentes que pueden ser nacionales internacionales provinciales bueno el programa de valorizaciones también es uno de los ejes de trabajo a desarrollar que tenemos a futuro un poco para ir ya cerrando la presentación quería esta imagen la la imagen la bajé pero me robé el concepto de la gente de Cambridge Enterprises que ellos tienen un concepto en Cambridge en la Universidad de Cambridge todos calculo que la conocen el otro día compartimos un poco esta imagen ellos piensan en su universidad como esto como una jungla donde se generan mil cosas hay muchísimas cosas con muchísimo potencial extraordinarias maravillosas otras no tanto pero el trabajo que nosotros tenemos que hacer como área de innovación como gestores es meternos a explorar ahí adentro buscar dónde están los tesoros buscar qué plantas necesitamos crecer porque no le da el sol algunas que no serán de interés pero me parece que es una imagen que ilustra muy bien el trabajo que tenemos por delante en todo lo que tiene que ver con el proceso de valorización del conocimiento que tenemos dentro de la universidad que tenemos por delante